La manifestación realizada por grupos feministas en la Ciudad de México fue absolutamente legítima, en la que se plantearon causas y demandas totalmente atendibles, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Este miércoles inician algunos de los proyectos de construcción establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura que hoy firmaron empresarios y el gobierno federal, anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. El sector empresarial del país invertirá 859 mil millones de pesos en 147 proyectos, dio a conocer Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante la presentación del Plan Nacional de Infraestructura. A fin de acelerar los tiempos de respuesta y apoyo a las acusaciones de los alumnos contra acoso y violencia de género, la Universidad Nacional Autónoma de México contará a partir de enero próximo con ocho nuevas unidades para la atención de denuncias. Nuevas manifestaciones se llevaron a cabo en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia, incluyendo un homenaje en memoria al fallecido joven Dilan Cruz, herido tres días antes por la policía durante las protestas contra las políticas del presidente Iván Duque. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los cárteles mexicanos de narcotráfico serán designados como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. Elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional rescataron a 80 migrantes que eran transportados en un camión clonado de una empresa de paquetería en el retén de Paso del Toro, sobre la carretera libre a Jalapa, cerca del entronque a la autopista de Córdoba en Veracruz. Notimex. Comunicación global.